Hola amigos, les traigo un nuevo video y si eres nuevo para ti en este canal te invito a suscribirte para que no te pierdas los próximos videos que están. Te invito a que veas los videos que están en el canal para que te enteres todo sobre los toys. Y sin más que decir, empecemos con este video. ¿Cuánto cuesta el nuevo Jeep que se compró 2019 Marquitos Toys? Pues la marca del nuevo carro de Marquitos Toys es un Jeep Gladiador Rubicón 2019. Y es cierto que aquel que compre un Gladiador es porque puede y porque tiene, así como Marquitos. Y es que nada más y nada menos que tiene un costo de $1.199.900 pesos. Y es que el Jeep Gladiador Pickup, y es que ese Jeep no solo aguanta cargas pesadas, sino que es capaz de llegar a los rincones más difíciles, como es una 4x4. Y quién no quisiera tener ese Jeep que está súper bonito y se ve muy padre. Qué bueno que Marquitos Toys se la haya comprado. Y pues ojalá y cumpla todos sus sueños, así como cumplió el sueño de comprarse un Jeep. Y es que ese Jeep Rubicón cuenta con una cámara frontal, así es, para mostrar una perspectiva. A Marquitos Toys le encantan los carros y mucho más que sean deportivos. Hemos visto muchos videos en donde pues ha ido a comprar sus carros y ahora le tocó comprarse un Jeep del 2019. Y está muy padre. ¿Ustedes qué les pareció ese Jeep que se compró? La verdad está increíble. Bueno amigos, ¿a ustedes qué les pareció el nuevo Jeep Rubicón que se compró Marquitos Toys? Pongan en los comentarios si ya quieren que veamos cuando la estrena y que saque un video, obviamente, estrenando su Jeep para que ya lo veamos. Y te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas los próximos videos y darle like. ¡Gracias! ¡Gracias!